¡Ale! 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 Recuerdo que Me llené de ilusión y he pensado que todo es lo mismo Que nada hay igual y que el tiempo va pasando Yo creo que el amor tiene que poder Y que mi alma se viste en violencia Y que mi alma se viste en violencia Y que mi alma se viste en violencia Y mi locura recorre Y mi locura recorre Y que mi alma se viste en violencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que la pobre de mis padres no pase tan barato! ¡Que la pobre de mis padres no pase tan barato! ¡Que la pobre de mis padres no pase tan barato! ¡Gracias! 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 y tú supieras cuántas noches esperando que llegara a este momento y ahora que te dejo yo no me lo creo, no me lo creo, me estoy contigo acariciándote, besándote, yo no me lo creo yo no me lo digo casi perdiendo el tiempo cuando te echas abajo de menos y tú supieras cuántas noches esperando que llegara a este momento y ahora que te dejo yo no me lo creo aplausos